Gracias, gracias Miyake. Y atención, porque ya este sábado, que es 31 de diciembre, es el fin de año, se viene por lo general la cena de fin de año. Y hay muchas personas que comen demasiado, abusan del arroz, del pavo, del chancho, de lo que sea, y sobre todo viene acompañado de ciertos traguitos. Pero, ¿qué implica esto? Que usted puede caer en una indigestión, en una llenura, en un empacho. Para evitar eso, aquí estamos junto a la doctora Bella Morales, ella es gastroenteróloga, a quien le vamos a hacer todo ese tipo de preguntas. ¿Cómo estás mi bellita? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, bellita. ¿Cómo estás? Bellita, como siempre. Muy bella. Buenos días, muchas gracias por la invitación, como siempre. Y sí, estos temas son bastante cruciales, ya que lo que nosotros tratamos de evitar es de que mi paciente llegue con molestias al mes de enero. ¿Bien? Entonces, sí, el incomente es como decir un no a la invitación que te acaban de hacer tus compañeros, tus amigos, la gente del hospital, tu familia. Entonces, es medio delicado. Y segundo, el tema de la comida, porque todo está tan bueno, todo está tan rico que quiero probar. Estar atractivo, visualmente. Exactamente, Jackie. Entonces, quiero probar un poquito, un poquito. Bueno, ahí viene el detalle. Entonces, mi sugerencia es, cuando vamos a ver toda esa comida tan deliciosa, si voy a hacer un pavo, me quedo con el pavo. Si voy a hacer un pollo, me quedo con el pollo. Si voy a comer un lechón, me quedo con el lechón. Pero no estoy mezclando las carnes. Como yo les había comentado previamente, es necesario tratar de evitar las frituras, las grasas, esa pielcita que puede estar media crocante, que rica. No, tratemos de evitar esos alimentos, metámosle más vegetales, frutas. Acuérdate de esa ensalada rusa que tantos nos gusta. No le pongas mayonesa, ponle un poco de yogur griego. Y si quieres dejarla para el día siguiente, por cierto, porque esa es otra que me preguntan, el calentado. Si quieres dejarla, trata de mantenerla fresca y no le coloques el aderezo para que de esa forma no pierda esa estabilidad que debería tener la ensalada. Doctora, pero en la realidad somos muy complicados los seres humanos y tendemos a que, sabiendo que nos va a pasar eso, porque hay personas que tenemos esa predisposición y sabemos lo que nos va a suceder, si comemos todo eso, lo hacemos igual. Igual. Y tratamos de decir, bueno, me voy a tomar una pastillita, la famosa pastillita que nos pueda ayudar. Un agüita. O me voy a tomar, no sé. Un agüita de vida. Un agüita, claro, con el agüita ya lo soluciono. ¿Eso ayuda? ¿Está bien? ¿Cómo podemos hacer para realmente salir de ese hábito que nos cuesta tanto? Bien, Jackie. Excelente pregunta. Primero, lo primero, tratemos de no hacer un ayuno previo a esa comida copiosa, porque me voy a morir de hambre y segundo, que voy a terminar comiéndome todo lo que encuentro. Desesperado. Ahí sí voy a comer de todo lo que encuentro. Entonces trata de evitar ese ayuno para no llegar y comer todo lo que encuentras en la mesa. Punto uno, punto dos. Entonces ven comiendo, pero algo ligero antes de esa comida copiosa que vas a tener. Exactamente. O puede ser un wrap, un sanduchito previo a ello, una comida ligera durante la tarde, una ensalada, ¿bien? No te vas a comer el bolón, no te vas a comer el tigrillo, como ya hemos hablado en otras ocasiones, el encebollado. Que sea algo ligero. Punto uno. Punto dos. Entonces, acuérdate lo que te mencionaba, la pastillita mágica, la única pastillita mágica que te tomas, porque he visto en la farmacia, van a la X farmacia y compran, deme una sola pastillita porque hoy me voy a comer la vida. No, ese es el inconveniente, no es una única pastillita mágica. Y segundo, trata de consumir, si vas a tomar algún medicamento, trata de que sea algo que tenga enzimas digestivas para que de esa forma, no te digo que esté bien, pero para que de esa forma toleres mejor los alimentos. Recuerda cuántas personas, como ya lo hemos hablado antes, sufren de la gastritis, sufren de problemas hepáticos, tienen problemas en la vesícula, algunos la conocen, otros lo desconocen. Entonces, trata de ayudar a tu organismo con esa dieta ligera y si te vas a mandar todo lo que puedas, entonces, mézclalo mucho con agua. Ahora, Bellita, tú hablabas de algo importante, que tú decías que la gente mezcla mucho las comidas, pero es un tema de mezcla o es un tema de cantidades, porque yo puedo mezclar un poquito de pollo, un poquito de chancho y un poquito de pavo, si es que yo quiero, ¿verdad? Pero si yo me pongo el chimborazo de pavo, de pavo, de chancho, entonces ahí viene la indigestión, digo yo. Exactamente, es que ese es el inconveniente. Primero porque mezclo carnes y no solamente el pavo, el chancho, le meto el lomo, le meto todo lo que puede. Y hasta camarones que muchas veces hay. Exacto, y aparte de ello le pongo la grasa y además es un cerro de todo, porque viene el arroz, viene el video, viene la ensalada, viene el relleno. Entonces todo eso provoca que mi organismo te diga basta y comienzo a hacer la huelga. Entonces tratemos, a ver, una pequeña porción, una pequeña porción. Yo, algo que les decía el otro día, por ejemplo, es el hecho de que si voy a mezclar la leche chocolatada, el pan de Pascua, el postre, la bebida, o sea, vamos a sus tiempos, no lo comamos todos de una. La gente es muy ansiosa. Justamente hablando de eso, porque usted mencionó que comiéramos tomando agua, pero en la realidad no sucede eso, porque ponemos la botella de cola o ponemos las bebidas alcohólicas porque es una fiesta, es año nuevo, entonces se bebe mucho, lamentablemente, en muchos hogares. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación en cuanto, primero, a las bebidas como la cola, que tiene gas? Bien, bien, excelente pregunta, porque cuando vienen las parejas, esposo y esposa, lo primero que me dicen las mujeres es que él bebe mucho. Y cómo le enseño a él, bueno, eso ya es algo propio de nosotros, o sea, no podemos poner un arma en la cabeza y flaco, no puedes comer tanto. Acuérdate, yo les explicaba la otra vez que los sugeridos son dos bebidas alcohólicas por hombre y una por mujer. A ver, ahora, doctora, es que yo quiero dos, con dos es muy poco, no, mire, qué aburrida. No, a ver, eso lo he sugerido para que no la pases mal. Ahora, si te quieres tomar toda la botella tú solo, ¿qué te puedo decir? Es tu problema, o sea, solamente quieres que entiendas que el ser humano por naturaleza tiende a defenderse, ¿sí? Ese es nuestro organismo, pero algunos por ahí tratan de evitarlo por el hecho de que, ay, no, es que es más rico y me quiero tomar la cerveza completa. Entonces, no, bueno, ya es el problema de cada uno, pero sí te digo, es que cuando vas a beber, acuérdate que no puedes tomar medicamentos, pues. Acuérdate de ese gran paradigma, no puedo tomar una pastilla con un medicamento, no puedo tomar antibióticos. Entonces, mucho ojo con esas mezclas peligrosas de fármacos con bebidas alcohólicas. Vamos a seguir insistiendo un poquito porque acabas de comentar, pero, por ejemplo, no solamente las bebidas gaseosas, por ejemplo, el agua mineral. Hay mucha gente que dice, ah, no, que yo quiero agua mineral, pero contienen gas. Entonces, pregunto, ¿ese gas que tienen las gaseosas o el agua mineral va a implicar, va a tener algún problema? Por supuesto. Piensa que existe algo que se denomina el tránsito gastrointestinal. ¿Y qué es lo que ocurre? El paciente diabético, por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes no han escuchado que un paciente diabético siente todavía el empacho, siente la sensación de llenura, siente que todavía está con la comida en su abdomen. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el tránsito gastrointestinal en cierto tipo de pacientes se enlentecen producto de estos alimentos, otros por fármacos y otros inclusive por diferentes causas anatómicas. Bueno, para no alargar el cuento, el hecho es de que también tenemos que pensar que van a haber alimentos que van a provocar ese enlentecimiento, como son los alimentos grasos, como les estoy explicando, como son las bebidas alcohólicas y como son las bebidas gasificadas. No solamente la bebida gasificada por el hecho de que tiene azúcares, sino también por el hecho de que tiene gas. El gas es lo complicado. Exacto. O sea, cuando llega la comida a tu estómago, lo que provoca es de que eso comience a degradarse, se forman gases, se forman... se degradan. Tú acabas de mencionar algo que es importantísimo porque hay muchos amigos y personas que nos están viendo que son diabéticos. El tema de las gaseosas que son llenas de azúcar, por azúcar, y también el postre, el postre, inclusive hasta el relleno de pavo, muchas veces es dulce. Es una bomba para mí. Ya tiene las pasas. ¿Cómo le puede afectar? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer los diabéticos en este caso? Mira, en esos casos es lo que sugiero. Primero, el paciente diabético, esto no solamente se lo digo yo como gastroenteróloga y hepatóloga, también se los ha dicho sus diabetólogos, endocrinólogos, es muy probable que ya les hayan hecho hincapié en el tema de la alimentación durante estas fechas, pequeñas cantidades, ingesta de mucha agua y actividad física. El paciente diabético tiene problemas en el tema del tránsito gastrointestinal. Es mucho más lento. Entonces, es más lento. Tienen una patología, tienden a ser una patología denominada gastroparesia. Entonces, mi paciente diabético siempre viene con esa sensación, doctora, me siento lleno, doctora, estoy hinchada, doctora, siento que la comida me cae muy pesada, siempre, todo lo que como. Entonces, señores, tengan más precaución en el tema de la alimentación. Evitemos desde este punto para no tener que andar dependiendo de una pastillita. Así es, así que hay que tomar las precauciones, mi querida doctora. Muchísimas gracias por esa información. ¿Dónde la pueden encontrar si alguien requiere su ayuda en esos momentos críticos? Bueno, me pueden encontrar en la cartilla de los pacientes de Humana, del Seguro Médico Humana, del Seguro Médico Asisken. Y aparte de ello, pueden contactarme al 0939653515. Repito, 0939653515. Y también está en Instagram como doctora Bella Morales, para que ustedes lo puedan seguir también. Muchísimas gracias, mi doctora. Que tengan un excelente fin de año y un 2023 maravilloso. Eso es. Feliz año, doctora Bella. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, ya vinimos.